Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de 4RD Noticias en este martes 7 de enero de este año 2020. Soy Manuel Mecariello, iniciamos de inmediato con los principales titulares del día de hoy. El presidente Medina asiste a audiencia solemne por el Día del Poder Judicial. Presidente de la Suprema anuncia plan para elevar eficiencia y confianza en justicia dominicana. El 911 sobrepasa las 671.000 emergencias gestionadas en el 2019. Caucedo y Jaina concentraron 74.78% de las recaudaciones en el 2019. En visita sorpresa 278, el presidente Medina dispone construcción de obras en San Cristóbal. Más de 65.000 títulos de propiedad han sido entregados por el mandatario Danilo Medina en los últimos siete años. Amigos, el presidente Danilo Medina asistió a la audiencia solemne por el Día del Poder Judicial en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. Consciente de la importancia de tener un sistema de justicia fuerte e independiente, el presidente Danilo Medina ha concedido gran atención a esta área durante sus siete años de gestión. Desde que el presidente Medina llegó al gobierno, ha aumentado de manera sistemática el presupuesto del Poder Judicial. El presupuesto de la Suprema Corte de Justicia era de 3.500 millones de pesos y ya en el 2018 había alcanzado casi 7.500 millones para un incremento del 86%. Amigos, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, durante la audiencia solemne por el Día del Poder Judicial, enumeró las principales fortalezas y debilidades de la justicia dominicana y la forma en que serán superados los desafíos que se presentan. Veamos los detalles. El día, 774 de los 778 jueces y juezas son de carrera. La totalidad de las juezas y juezas son designados a través de un procedimiento de concurso público de antecedentes y oposición y de un proceso de formación establecido por la Constitución y la ley. Enfrentamos retos grandes, muy grandes, desafíos capaces de minar y hasta disolver nuestras conquistas. Es tiempo de hacer frente. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dio a conocer que personalmente ha revisado los expedientes de mayor antigüedad pendientes de resolución y que continuará en el esfuerzo de reducir el retardo tanto tiempo como sea necesario. Continuaré con ese esfuerzo de reducir nuestro retardo tanto tiempo como sea necesario. Buscaremos la distribución más equitativa y eficiente posible de la carga judicial. Para ello, avanzaremos en modalidades de administración judicial que hagan posible que nuestros magistrados de corte de apelación puedan resolver asuntos de primera instancia sin perder su carácter de tales. Trabajaremos en mecanismos legales y justos que permitan destruir las relaciones entre los jueces y la carga de trabajo. No, organizaremos los horarios de las audiencias para respetar el tiempo de las personas que recurren a la justicia. El Supremo enfatizó además que dará especial prioridad a la resolución de asuntos atrasados en la Suprema Corte de Justicia a través de la redistribución de la carga judicial. Como cada año, el Tribunal Constitucional traza sus metas para la gestión del nuevo periodo e inicia el 2020 con la renovación de su lema institucional que guarda estrecha relación con su fundamento, la Constitución Dominicana, proclamada en el año 2010 y modificada en el 2015. En ese sentido, la frase que usarán este año para reiterar que el verdadero estadio de libertad exige respeto a la Constitución será democracia constitucional. Amigos, en colaboración con organizaciones nacionales e internacionales, la Suprema Corte de Justicia asumirá el compromiso de reorientar la administración de justicia hacia un trato digno a las víctimas de violencia. La tarea es asegurar que las víctimas de violencia de género encuentren en la justicia un espacio digno, protegido y sensible frente a su sufrimiento. Un espacio en el que se responda con la premura y el cuidado necesario para evitar que el procedimiento se convierta en un calvario de revictimización y donde los victimarios enfrenten las consecuencias de sus actos. Aseguraremos la existencia y acondicionamiento de centros especiales de entrevista para víctimas de violencia en materia de género, conocidos como cámaras Excel en cada departamento judicial. En lo adelante, las decisiones éticas y disciplinarias sobre actuaciones judiciales serán públicas e incluidas en el expediente de cada jueza o juez. Así lo dio a conocer el presidente de la Suprema Corte de Justicia durante la audiencia solemne por el Día del Poder Judicial. No más entrevistas individuales de partes con jueces que conocen casos. No más acceso conjunto de jueces, abogados y fiscales a las salas de audiencia que son los espacios solemnes de la justicia. Soy de la opinión, además, de que debemos hacer públicas las consultas y decisiones éticas y disciplinarias sobre actuaciones judiciales e incluir esta en el expediente de cada juez o jueza. Igualmente, la justicia debe asegurar la suplencia de jueces solamente por otros jueces. El Ministerio de la Presidencia, a través del Centro Nacional de Ciberseguridad, informó que tiene a disposición de la ciudadanía el Ciber Observatorio una herramienta informativa donde se puede visualizar estadísticas relativas al nivel de exposición del ciberespacio dominicano. Para complementar este servicio, se encuentran disponibles boletines y noticias elaboradas por el Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, que tiene la responsabilidad de alertar a las instituciones públicas y privadas sobre las amenazas latentes y emergentes que afectan el ciberespacio dominicano con el objetivo de prevenir y corregir esas acciones. Continuamos con más informaciones. Amigos, el presidente Danilo Medina encabezó la reunión del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Dicho consejo busca que las personas tengan acceso a una alimentación adecuada y estén protegidas contra el hambre, entre otros derechos relacionados con la seguridad alimentaria. La República Dominicana cuenta con un plan para la soberanía y seguridad alimentaria elaborado a partir de criterios democráticos con la intervención de 120 instituciones públicas y privadas. Y los productores de San Cristóbal recibirán financiamiento para la producción de café. Veamos los detalles a continuación. Aumentar la producción de café, cacao y aguacate en San Cristóbal es el propósito de la Visita Sorpresa 278 realizada por el presidente Danilo Medina. Desde tempranas horas de la mañana, el jefe de estado se trasladó a la comunidad El Tablazo de San Cristóbal para escuchar las necesidades de los productores. El proyecto presentado beneficia a 112 productores organizados en la Asociación de Agricultores y Caficultores La Nueva Idea del Tablazo. La asociación fue fundada en el año 1986 en la comunidad El Tablazo. Los pequeños y medianos productores se organizaron con la finalidad de desarrollar un proyecto agrícola. El proyecto de esta visita sorpresa también favorece a las comunidades Naranjo Dulce, Carvajal, Las Eneas, El Corbanito y Piedra Gorda, con un estimado de 5.000 habitantes. Los miembros de la Asociación de Agricultores cuentan con una superficie de 6.070 tareas de tierra. El 100% tiene vocación agrícola, sin embargo, solo tienen 1.500 tareas sembradas de cacao y aguacate. La producción será comercializada a los intermediarios y los mercados de San Cristóbal, Bani y Santo Domingo. Con la implementación de este proyecto en el Tablazo, los parceleros y sus familias se dedicarán a preservar y proteger los siguientes ríos. A través de esta visita se busca aumentar los cultivos de café, cacao y aguacate en la zona. Además, generar fuentes de empleo y tecnificar y mejorar la producción agropecuaria. En la visita sorpresa 278, el Distrito Municipal Atodamas reconoció al presidente Danilo Medina por haber contribuido al desarrollo de la comunidad en las áreas de educación, agricultura, energía e infraestructura. Por disposición del gobernante, un equipo regresará a la comunidad para formalizar y dar seguimiento a los proyectos presentados. El camión solicitado por los productores de San Cristóbal en la visita sorpresa 278 será donado por el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, y el Centro de Acopio y el Secadero será donado por el Instituto Agrario Dominicano, IAD. A través del FEDA le vamos a prestar 9.7 millones y el resto va a responsabilidad del Estado Dominicano. Con estas cosas, nosotros lo que buscamos es que ustedes puedan elevar sus condiciones de vida y que puedan encaminar a su familia por el camino del desarrollo y del progreso. Lo que sí queremos es que no dejen de trabajar y que sigan manteniendo las montañas como están, que la mejoren ahora con la siembra de cacao, de aguacate y de café, para que saquen el sustento de su vida de esa montaña. Danilo Medina continúa con esta visita sorpresa reduciendo la pobreza en el campo dominicano. A propósito del tema, al terminar su mandato constitucional en agosto del presente año, el presidente Danilo Medina habrá realizado más de 300 visitas sorpresa a productores del campo dominicano de continuar el cronograma como hasta ahora. Las visitas se caracterizan por el impulso de comunidades remotas y vulnerables por parte del gobierno. Estos encuentros se realizan cada domingo desde el 16 de agosto, cuando Medina asumió la presidencia de la República. Desde entonces, se han llevado a cabo 278 visitas sorpresa, en las que más de 45 mil millones de personas han sido invertidos por el Estado para fomentar el desarrollo agropecuario del país. Amigos, y más de 65 mil títulos de propiedad han sido entregados por el mandatario Danilo Medina en los últimos siete años, lo que ha dado acceso a miles de familias, a la banca formal y la seguridad jurídica. Muchos de esos títulos han sido fruto de las visitas sorpresa que realiza el presidente cada domingo. En las visitas sorpresa han sido aprobados 2,100 proyectos comunitarios y productivos de los 278 encuentros. Unos 115 han sido a proyectos de la reforma agraria. El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana trabaja para fortalecer los sectores productivos del país en este 2020 con el propósito de elevar la calidad de vida de la gente. Veamos los detalles. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo a nuestras MIPIMES, a nuestros emprendedores. Es algo de nuestro plan estratégico y el POA que ya hemos definido para el 2020. Y también preparar a nuestros ejes productivos en función de lo que se está moviendo en el mundo, que es, por ejemplo, la economía naranja, la economía del conocimiento. Esto son cosas que nosotros tenemos que ir trabajando para nosotros poder aprovecharla. Amigos, las recaudaciones aduaneras que registró la República Dominicana entre enero y noviembre del 2019 ascendieron a los 132.045.16 millones de pesos. De estos, el 65.6% corresponde al impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, el 22.77% al gravamen, el 9.39% a los impuestos selectivos y el restante 2.79% a otros conceptos contemplados en la Administración Fiscal. Los puertos marítimos Multimodal, Caucedo y Jaina concentraron el 74.78% de las recaudaciones registradas por la Dirección General de Aduanas en los primeros meses del 2019, es decir, de enero a noviembre del referido año. A esto le sigue el puerto de Santo Domingo, que recaudó el 9.96% del total recaudado el año pasado. Por la vía aérea se consigue el 8.29% del cobro de los impuestos aduaneros, siendo el Aeropuerto Internacional de las Américas la entidad que registró el 6.97% de los mismos. Y las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y la República Popular China proporcionarán un aumento significativo en las exportaciones dominicanas para este 2020. Nosotros estamos ya terminando el protocolo para la exportación al mercado chino de nuestros aguacates y con ello estamos también requiriendo que comenzamos los protocolos, a ver ya los protocolos para lo que es la piña, el mango y otros productos agrícolas. Es decir, que fruto del trabajo en este año de la competitividad y la innovación, fruto de ese trabajo nosotros podemos decir que el 2020 será un año esperanzador para la República Dominicana en términos de las exportaciones. El Ministerio de Turismo informó que 2.915.398 turistas extranjeros y nacionales visitaron las áreas protegidas del país. De enero a diciembre del 2019, las 128 áreas protegidas que forman parte del patrimonio natural del país recibieron esta cantidad de turistas extranjeros y nacionales para disfrutar de la biodiversidad. Áreas de recreación, paisajes, playas, balnearios y montañas de esos lugares íconos del territorio nacional. La inversión extranjera directa continúa creciendo y una muestra de ese hecho es que la República Dominicana cerró el 2019 con una inversión de 2.622 millones de dólares por encima de los últimos seis años. ¿Qué pasa con la inversión extranjera? Que ha seguido creciendo y como te decía, nos vamos a colocar por encima del promedio de los 2.622 millones este año con los principales rubros donde interviene el turismo sigue siendo uno de los principales rubros que interviene la inversión extranjera con un 25% de incidencia. Comercio e industria con un 25.1% de crecimiento, bienes raíces con un 18.3% de crecimiento, zona franca que sigue manteniendo un crecimiento sostenido del 8.9% y minería con un 6.3% de crecimiento. Y unas 22.621 MIPIMES y emprendedores fueron favorecidas en las semanas MIPIMES desde el 2013 al 2019. 1.438.150 pesos vendieron productores y artesanos MIPIMES en el mercadito durante el periodo 2017-2019 y 19.417 personas fueron capacitadas. Se impartieron 181 charlas y talleres sobre temas especializados. Se efectuaron 6.241 encuentros y contratos de negocios. Los trabajos de ampliación y remozamiento que realiza el Ministerio de Obras Públicas en la entrada de Higüey, provincia de la Alta Gracia, estarán concluidos antes del 27 de febrero del presente año. El presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, está construyendo en la provincia de la Alta Gracia, que es la entrada de Higüey. Una vía sumamente importante que ameritaba y reclamada por mucho tiempo por la población, ya que prácticamente aquí en la región este, la mayoría de las carreteras son carreteras cañeras, o sea que tienen un diseño geométrico ya obsoleto porque eran muy estrechas. Y en ese sentido, el Ministerio de Obras Públicas, cumpliendo con esa instrucción del señor presidente, comenzó lo que primero fue un proceso que exige la ley 340, de hacer un proceso de licitación. Amigos, desde el mes de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre, el Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo Metro Teleférico movilizó a 105.124.860 usuarios de manera segura y rápida. La cifra señalada representa un incremento de un 17.86% en comparación con el año 2018, en el cual el Sistema de Transporte movilizó 89.190.121 usuarios. El Teleférico de Santo Domingo movilizó 3.745.235 pasajeros. En otro orden, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 durante el año 2019 gestionó 671.721 emergencias en las 18 provincias donde tiene cobertura, con un incremento de un 23% con respecto al año 2018. La mayor cantidad de emergencias se concentraron en las provincias de Santo Domingo y el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata y La Altagracia. La respuesta coordinada del Sistema 911 generó en la Policía Nacional una participación en el 96% de los casos, agencia que por razones de seguridad y de orden público está presente en la mayoría de las emergencias. Llegamos al final. Gracias por la sintonía. Nos reencontramos en la emisión de las 9 y 15 de la noche después de la Lotería Nacional. Tengan buen provecho. Les acompañó Manuel Mecariello. ¡Gracias!